Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Maestro Daki aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo que se está poniendo muy de moda en el último estándar y es la Luka Combo con Dream Trailer, así que dentro intro y aquí os traigo el mazo que es muy simple, un montón de tierras Jorion de Main, alguna Narset y Transmogrify, Luka, Elspeth, Shatter y todo lo demás pues que pone tokencitos y demás para bajar turno 4 sí o sí cuando podamos un Dream Trailer y que nadie se lo pueda quitar de en medio, pues vamos con unos cuantos Galas Casket, con el Birdom Meletis y ya está, funciona un poquito como el combo del 3H de antes pero bueno, al fin y al cabo es más sencillo de jugar lo que te baja es un Dream Trailer y punto que también se llevaba con los Transmogrify llevo 3, se pueden llevar 4, pero en mi caso llevo 3 la idea de esta baraja es llevar los 4, vale, pero bueno vale, Tierra, Tappet, Bass Tierra, Tappet, Bass Keep 7 hasta que no necesitemos el rojo no tiraremos de esto Tierra, Tappet, Bass ya sabéis que llevamos unas cuantas de estas lo cual te pone en tokencito que también ayudan hostia, me va a jugar el mismo combo, tío no me jodas a ver si voy a jugar lo mismo estoy diciendo que es un mazo que se está poniendo muy de moda pero de verdad ok pues yo me voy a bajar esta tiene el combo vale, roba carta no vamos a atacar ahora de momento vaya muy tensa a lo mejor es una YesKai Control pero tiene pinta que es Transmogrify bueno se pone el Yorin en la mano y si nos robamos un Luka o un Transmogrify ganamos nosotros ese optar no es la carta recemos tiene Yorin, ¿no? se lo castea wow al menos nos ganaremos unas cuantas vidas que fuerte que esté jugando contra el Mirror que fuerte este lleva Maze My Tomb me gusta aparte nosotros tenemos la skin nos quedaría un mazo riquísimo nada nos entrarían me quitaría ese Yorin, ¿no? si tiene una disputa ya me humilla vale que triste que me haya salido el Mirror digo yo un mazo que se está poniendo muy de moda lul Yorin hombre debería haber robado dos cartas el pobre ¿qué es lo bueno? yorin Yo también llevo el combo, my brother. Pero tú, ¿cómo te sacas ese Dream Trailer de aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, estoy todo uned, ¿eh? ¿Verdad? Ah, no tengo mano, no tengo mano máxima, ¿eh? Buah. Eso fuera. Vale. Vale. Tengo los 10, 4 y 4, 8, ¿o no? Bueno. Menos tengo un 4, 5 aquí. 5, 5. Vamos a aprovechar y sacar el próximo Dream Trailer. Buah, está ultra intensa esta partida, ¿eh? Chicos, siento que se vaya a alargar. Ok. 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 Me va a pegar al Luka, yo creo. Uf. Bueno, no me puede quitar nada, ¿no? Vale. Vale. Lleva a Barrin. Ok. Le pararemos ahí. Tendrás que descartar. ¿Sí? Me gusta. Me gusta. Me gusta más. Vamos a atacar. Con todo. Robamos, robamos. Está ahí la partida, ¿eh? Robamos, robamos. Le pego de 14. Ahí no lleva nada. Quiero que acabe primero eso. Ciclo de 0. Son 8 más. Yo necesito, vamos. Todo lo que pueda. En este punto. Porque ahora va a hacer Removile. Y yo me gano un millón. Vale. Pasamos. Vale. Ya no tiene nada. Roba. Se va bien con los Dream Trawler, ¿eh? Decente. Ok. Sigo estando a 26. Vas a petar la mesa. No me lo podías haber tirado en respuesta. Nice. Me va a quedar un gameplay precioso si gano ahora, ¿eh? Ya os lo digo que ya podéis ver. Más o menos qué tipo de mazo es, ¿no? Mazo un poquito asqueroso. Abusar de Dream Trawler. Increíble. Pone tokens. Esto baja por 6. Vale. Un nuevo amanecer y una nueva aventura, claramente. Lo bueno. Eso es lo bueno. Lo otro bueno. Que le pegamos una buena castaña. Robamos, robamos. 6, 6. 7. Esto, ¿no? Necesitamos otro optar, por ejemplo. 6, 6. Yo robo. Vamos. Tengo un token de esto. 8. O menos de sí. Vamos. Vamos. Vaya gameplay. Ya vemos gameplay. Ay, Dios. Qué épica esta partida. Espero que le dejéis un buen like. Cómo le he jugado. Cómo me he esperado a los specs con KeroxDead ahí. Para que no me volviera a meter los Dream Trawler. Se ha quedado loco. Le ha explotado la main. La ha hecho así. Durísimo. Este ha sido Maestro Dake. Ya sabéis. O Mr. Dake. Si me seguís en Twitch. Dejadle un buen like. No me sé. Rancios. Pasadme a saludar por los directos. Dejadme un comentario aquí abajo. Dadle a la campanita. Todo, todo, todo. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!